La Navidad La Navidad Llega la Navidad Con la salla vamos a celebrar En la noche de luz, noche buena, vengan a cantar Bailen la salla, gocen la fiesta Que nació Jesús Todos unidos y muy contentos Que la Navidad Llega la Navidad Llega la Navidad Llega la Navidad Música Ya, 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 ya nació Jesús, el Rey, el Sol, el Salvador Ya, 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 ya nació Jesús, el Rey, el Sol, el Salvador Ya, 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 ya nació Jesús El Rey, el Sol, el Salvador Ya, 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 ya nació Jesús, el Rey, el Sol, el Salvador Llega la Navidad, con la salla vamos a celebrar Es la noche de luz, noche buena, vengan a cantar Baila en la salla, dos en la fiesta, que nació Jesús Todos unidos y muy contentos en la Navidad Ay, 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 ay ¡Gracias!